Jueves, jueves de audiencia, temprano hoy, con Claudia Castaño, bienvenida. Roberto Cavada, buenas noches. Muy buenas noches. Y el tema lo amerita, ya hemos visto dos historias hablando del tema de la regularización del trabajo doméstico en la República Dominicana. Tema que ya usted había tratado por años acá y recientemente también fue abordado cuando precisamente el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, introducía este análisis o debate para que participara toda la sociedad. Creo que es un tema de una envergadura súper importante. En este segmento tenemos siete años hablando de los derechos de los empleados del servicio doméstico en la República Dominicana. Y este era un tema pendiente en nuestro país desde hace muchos años de tratar. Recuerden que hace unos meses lo comentábamos, comentábamos el borrador que se definió en el día de hoy con tres resoluciones que hizo público el Ministerio de Trabajo en un acto muy importante y muy significativo en San Francisco de Macoís. Entonces, para que el público no se entienda de qué se trata esto, hay tres resoluciones sobre el tema que fueron emitidas en el día de hoy. Una del Ministerio de Trabajo, otra del Comité Nacional de Salarios y la tercera de la Tesorería de la Seguridad Social. Todas tienen que ver con esta regulación para la formalización del trabajo doméstico. Para quienes quieren un resumen sobre esto, los invitamos a que busquen en la página del Ministerio una guía de formalización del trabajo doméstico que es más o menos la que resume para que los hogares, al final quienes son los empleadores y quienes son también los empleados domésticos entiendan en un lenguaje más sencillo de lo que se trata. Ahora, cuando se habla de formalizar, ¿de qué estamos hablando? ¿Va a haber un contrato? ¿No va a haber un contrato? Así es. Son tres resoluciones. La que se refiere al contrato es la del Ministerio de Trabajo y establece que habría que registrar un contrato entre el empleador y esa empleada o empleado de servicio doméstico donde se ponen las generales, la dirección, el lugar donde va a ser prestado el servicio y también cuál es el objeto de esa labor doméstica que va a hacer esa empleada. Y eso se va a registrar en el Ministerio de Trabajo. En combinación, las resoluciones adicionales, la del Comité Nacional de Salarios establece un salario mínimo de 10 mil pesos para los empleados de servicio doméstico y establece que no pueden los empleados, los empleadores que están pagando a ese empleado de servicio doméstico más de 10 mil pesos, después de emitir esa resolución, ahora recortárselo. Eso es un dato. Ahora, de los temas que estaban pendientes, ¿se establecen horarios para el trabajo doméstico? ¿Hay clasificaciones del trabajo doméstico? Nosotros veíamos en algún debate que hicimos acá que tratábamos de tipificar el trabajo doméstico, chofer, jardinero, encargado de mantenimiento, en una casa. Hay diferentes categorías, diferentes oficios. ¿Se define cuáles entran en esta categoría? Estas categorías no están tan definidas en estas resoluciones. Digamos que se refieren a las empleadas que trabajan en el hogar. Vamos a decir que esta está por ahí, pero es más importante destacar cuáles derechos se reconocen en estas decisiones del día de hoy. Uno son las vacaciones. Hay que darles vacaciones. Hay que darles vacaciones. Igual que cualquier otro trabajador al año. Igual que cualquier otro trabajador, 15 días de vacaciones después del primer año de trabajo. Está la delimitación de las jornadas laborales, por lo menos de 8 horas al día. En intervalos hay ejemplos de las combinaciones que usted puede hacer en los hogares. El seguro familiar de salud, la inscripción en la tesorería de la seguridad social, riesgos laborales, pensiones, que creo que ha sido la gran conquista de esta decisión. Ya la dinámica de cómo eso se va a resolver en cada hogar, de cómo cada hogar lo va a manejar, de cuál va a ser la supervisión del Ministerio de Trabajo, lo vamos a ir viendo en la práctica. Sin embargo, quiero resaltar que lo más importante es que este personal va a tener una serie de derechos que realmente venían siendo requeridos desde hace muchísimos años. Hoy no vamos a hacer juicio de valor. Vamos a resaltar estos puntos específicos para que la gente no se confunda. Entonces, usted, les recomiendo que entre a la página, que revise lo que le aplica para su hogar. Hay cosas que están pendientes de ver, sobre todo quienes van un solo día a la semana, el trabajo de los fines de semana, interdiario, eso habría que explicarlo un poco mejor. Pero además, coincido contigo, creo que es un gran paso. Recuerdo que en alguna ocasión explicabas que había una vieja legislación que de alguna manera reconocía el trabajo doméstico, pero faltaba una serie de cosas para formalizarlo. No podemos seguir apostando a la informalidad en el trabajo, aún sea doméstico, sea la señora que cocina, la que limpia o la nana, si puede entrar dentro de ese concepto de trabajo doméstico. Mientras más formalizado esté, y no hay que preocuparse. Valsovia estaba preocupado porque tiene tres personas en el trabajo doméstico. Bueno, que si ahora lo reconocen la tesorería, que tiene que pagar, va a ser como mismo se trata entre un empleador y un empleado. Yo pongo un porciento. En este caso incluso, el Ministerio de Trabajo explicó que hay un plan piloto donde el Estado incluso va a poner una partida para ese seguro social de ese trabajador doméstico. Así que son tres partes las que partimos, porque el trabajador tiene que poner también, creo que son como 30 pesos, una cosa de lo que cobra. Sí, digamos que es un régimen combinado, se establece en esta resolución un plan piloto que va a verificar, va a aportar una parte del empleado, una parte del empleador, una parte del Estado para que esa persona tenga garantizado su derecho de salud, su derecho de pensiones, sus riesgos laborales. Que digan la verdad, señores, no lo hay. A la fecha de hoy no lo hay. Que tenemos de hace un tiempo para acá, el SENASA, que se logran inscribir, pero seamos sinceros, esto va a permitir que ese personal pueda enrolarse en esa serie de beneficios que le corresponden. Hay personas del servicio doméstico que duran años trabajando en una casa, pero no necesariamente eso le garantiza su pensión. Tema importante, si se termina el contrato de trabajo de ese empleado del servicio doméstico, no hay ni preaviso ni cesantía, que eso era un tema que estaba todavía en discusión. Recuerden que los hogares no son considerados... Empresas. Empresas, por lo tanto, no generan recursos. Entonces, ese es el razonamiento para no aplicar ni preaviso ni cesantía. Sin embargo, esto no significa que este personal no tenga sus derechos. Reiteramos, vacaciones, jornada de trabajo de ocho horas, descanso diario, descanso semanal, salario de Navidad, no se hagan loco, que todos los años aquí hay que aplicarlo. Y esa formalización mediante un contrato que le permite a usted enrolar ese personal en la Tesorería de la Seguridad Social en un plan piloto que se va a aplicar para esto. Les prometemos que en la audiencia vamos a dedicar otra jornada específicamente para ese plan piloto en la Tesorería de la Seguridad Social porque esto es una novedad muy importante y hay que ver qué va avisando la Tesorería, qué va avisando el Ministerio sobre el tema de la aplicación porque la aplicación no es necesariamente inmediata. Hay una resolución que se aplica a partir de 30 días de su publicación, que es la del Ministerio de Trabajo, y hay otra que se aplica dentro de tres meses, que es la de la TSS, este plan piloto. Así que los vamos a mantener al tanto. Mientras tanto, aquí no se está haciendo hoy juicio de valor, si le gustó o no le gustó. Le estamos dando la información y a medida que esto vaya avanzando, lo vamos analizando. Visiten la página web del Ministerio de Trabajo tal y como ha recomendado Claudia. Acérquense a sus abogados más cercanos, a los que conozcan. Es bueno que se haga con una persona. Aún cuando el Ministerio de Trabajo ha dado todas las facilidades, creo que se puede. Hay un documento a manera de contrato tipo que existe en la plataforma, que uno puede llenar y lo puede enviar por correo de manera a distancia o virtual. Pero sería bueno que independientemente que usted lea todo eso, se siente con su abogado. Trabaje en esto de mutuo acuerdo con esa persona para que no haya dudas ni preocupaciones en torno a eso. Creo que ha sido un gran paso, un paso humano de respeto, de ética hacia el otro ser, a personas que nos han acompañado, que se encargan de cosas importantes en nuestra familia, en nuestro hogar, y que merecen seguir teniendo todo el respaldo en todo el sentido de la palabra, de la sociedad, de todo en materia de seguro social, de salud y de respeto dentro de la sociedad, como cualquier oficio que se hace para beneficio de todos. Acabada y saludar también a nuestro querido compañero Luis Miguel de Camps, compañero de Ucamaima, a Javier Suárez, a Oliver Carreño, a muchos colegas que están dando soporte en el Ministerio de Trabajo para lograr cosas como esta. Qué bien, enhorabuena. Pues nada, gracias. El próximo jueves seguiremos avanzando en torno a esta resolución para formalizar el trabajo doméstico en la República Dominicana. Ha sido una audiencia más de este jueves con Claudia Castaño.